Bien, pues de regreso a Noticias 24, le contamos que el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, el PNUD y la oficina de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, presentaron el estudio Mujeres y Retorno Laboral en Chile, Aprendizaje de la Pandemia. Vamos a ver básicamente qué es lo que ha dejado la brecha. ¿Cuáles son las conclusiones del estudio? Estamos junto a Javiera Troncoso, quien es asesora en políticas públicas del PNUD en nuestro país. Primero que nada, Javiera, muchas gracias, buenas tardes, bienvenida. Gracias por la invitación. Partamos como por el marco global. Uno escuchó durante la pandemia, vimos cifras que se habían retrocedido más o menos una década en materia de inserción de las mujeres en el mercado laboral. Ya ha pasado un tiempo. ¿Eso se ha recuperado? ¿La cifra efectivamente fue tan dura? Efectivamente, las cifras son duras. Hubo un retroceso muy importante en el peor momento de la crisis. Se perdieron dos millones de empleos. Y hoy día vemos que están retornando a los niveles prepandemia. Sin embargo, esos niveles prepandemia estaban marcados por una brecha de género enorme en la participación laboral de hombres y mujeres. En la participación y también, por supuesto, la brecha salarial, que ambos son dos indicadores que están bastante resagados en nuestro país. Exactamente. Entonces, si bien estamos volviendo a una situación prepandemia, es una normalidad en la que nosotros creemos que no es el desafío llegar. Tenemos que ir más allá a cerrar esa brecha en el empleo. Ahora, Javiera, cuando uno ve el teletrabajo que se ha ido instalando o, si tú quieres, la modalidad híbrida, es decir, empresas que tienen una parte de los trabajadores presenciales y van rotando con una parte de los trabajadores que están en sus casas, también hemos escuchado algunas opiniones y comentarios especialistas que hablan de que la mujer se vio un poco retrasada en eso porque la calificación de los trabajadores, la consideración para el ascenso laboral, cuando tú estás en teletrabajo, te vas creando la saga de aquellos que están presenciales. ¿Eso ustedes también lo han medido? ¿Se ha visto ese efecto? No es precisamente lo que vemos en este estudio. Este estudio lo que busca es rescatar, más allá de las cifras, el relato de mujeres que trabajaban antes de la pandemia que tuvieron que dejar de trabajar durante la pandemia. Lo que nos sorprendió durante el año 2020 era la cantidad de mujeres que decían que bajo ninguna circunstancia volverían a trabajar. Y lo que quisimos ver con este estudio era cuáles eran esas razones para no volver a trabajar. Activamente estamos hablando de muchas mujeres donde el teletrabajo no es una posibilidad. Mujeres sobre todo del sector servicio, alojamiento, alimentación. Entonces esos sectores que están ampliamente feminizados que no se pueden realizar con teletrabajo se vieron muy afectados y con ello se afecta mucho la participación laboral de las mujeres. Ahora, cuando las mujeres explicaban que bajo ninguna circunstancia, algunas de las que ustedes tienen testimonios, no volverían a trabajar, ¿por cuáles eran las razones? ¿Por qué no volverían a trabajar? Básicamente, una de las variables críticas eran los temas de cuidado, que son una demanda que sobrecayó, sobre todo en la pandemia, principalmente en las mujeres. ¿Históricamente ha sido así? Históricamente ha sido así y en la pandemia eso se exacerba. Y ahí hay diferencias, roles tradicionales de la división del trabajo que durante la pandemia se reforzaron. Y la mujer se queda en la casa, el hombre sale a trabajar y se hace cargo de las tareas de cuidado. En un contexto donde obviamente no están los establecimientos vocacionales para apoyar en esas tareas. Ahora, Javiera, esos dos elementos van muy unidos porque efectivamente hay toda una cosa cultural, hay un sesgo machista, hay un sesgo de género en que el cuidado es una labor de mujeres. Pero también vemos que desde el punto de vista de la brecha salarial, cuando está el papá, la mamá o cuidador, cuidadora, teniendo un niño o un adulto mayor, es más conveniente para la familia que salga el varón porque normalmente tiene mejores ingresos que la mujer. Y eso lo ve uno, por ejemplo, con el postnatal masculino, que prácticamente, el otro día veíamos una cifra, el 1,5% o algo así, los hombres lo ha tomado alguna vez. Efectivamente. Porque es voluntario y porque efectivamente al poner a la balanza el tema económico, en la familia se va a privilegiar que trabaje aquel que tiene mejores ingresos. Es que ese es el punto. Finalmente, detrás de las decisiones de no retornar al trabajo por parte de las mujeres hay una racionalidad que es muy legítima, donde la disponibilidad de un trabajo es solo una de las variables que entran en la ecuación. Pero también, no solo son esas, también es la valoración subjetiva que se tiene del tiempo en familia, del poder estar con los niños, del poder dedicarse al cuidado de adultos mayores y de que finalmente salga a trabajar el que tiene el sueldo mayor, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos permitió ver este estudio es cómo las mujeres pudieron como reevaluar su trayectoria laboral y sopesar no solo las expectativas laborales, sino también elementos personales, aspiraciones personales de trabajo, de realización. Y de ahí surgen otra, como una capacidad de agencia de las mujeres que es muy interesante con el emprendimiento que aparece con mucha fuerza como una alternativa para poder conciliar mejor estos ámbitos de la vida. Muchas mujeres se reinventan en este periodo y también apoyadas por lo que significó el IFE, los finiquitos, el 10%, pueden construir una relación con el trabajo que les permite también mantener todos esos otros aspectos de la vida que son tan relevantes. Mira, la semana pasada recién estábamos con el Women Economic Forum que es el WEF Chile y hablaban algunas mujeres que están en el emprendimiento y decían, bueno, cuando normalmente hablamos de mujeres emprendedoras hablamos de trabajo precarizado. Efectivamente. ¿Cuánto hay de eso? Porque se valora mucho el concepto de emprendimiento, de la capacidad de autogestionarse, de ser dueño de tu propio horario, pero detrás de eso muchas veces, sobre todo, en emprendimientos que están iniciándose y sobre todo en mujeres no es otra cosa que trabajo precario. Efectivamente. Muchos de estos emprendimientos son emprendimientos muy pequeños que un poco con los recursos que pudieron sacar de los finiquitos del 10% permitieron comprar joyas o armar quizás una cocina, pero efectivamente son emprendimientos muy precarios que requieren de un apoyo importante de parte del Estado para hacerlos sostenibles y para finalmente que signifiquen una fuente estable y no precarice aún más los trabajos de las mujeres que son más precarizados que los de los hombres. Ahora, Javiera, este estudio está hecho en Chile y apunta al mercado laboral chileno, pero es interesante ver si podemos compararlo con otros países del continente o del subcontinente para saber qué tan rezagados estamos en inclusión femenina en el campo laboral y también en la brecha salarial. ¿Cuán atrás estamos? ¿Estamos en la media de Sudamérica? ¿Estamos en la media de América Latina? Si nos comparamos con países donde con certeza vamos en los vagones de cola del tren, pero ¿cuál es la realidad de nuestro país si nos comparamos y nos comparamos con quién? En términos de participación laboral femenina de América Latina y en particular del cono sur. ¿Por debajo? ¿Incluso en América Latina? Por debajo del premio, sí, efectivamente. Y ahí se abren tremendos desafíos. Ahora, la pandemia afectó a todos los países y uno ve cuando sale a hablar con los pares de las oficinas del PNUD en otros lugares del mundo, son realidades que se vivieron en todos lados, digamos. Las alternativas, la mujer levantando a la familia, buscando nuevos recursos, a veces reduciendo costos para de alguna manera ajustarse y salir adelante de la crisis es algo que se ve en todos lados. Ahora, ustedes veían los testimonios desde el 2020 y también decías que había un camino que se hizo en estos últimos casi dos años donde la mujer ha tenido que resignificar de alguna manera su participación en el mercado laboral. También la familia ha resignificado incluso las autoridades, lo que significa el cuidado de personas. ¿Cuáles son los testimonios que recogen hoy día mujeres 20-22 volviendo al mercado laboral y recuperando los niveles prepandemia recién? Lo que se abren son alternativas. Las mujeres, lo que vimos con el estudio es que las mujeres no se retiraron definitivamente del mercado laboral sino que más bien buscaron una nueva forma como de relacionarse con el mercado laboral y se abrieron nuevas alternativas. Finalmente, la pandemia en ese sentido fue una oportunidad para reevaluar su trayectoria de vida y entender que el trabajo muchas veces precarizado que requiere de amplios esfuerzos físicos por bajos salarios con unos traslados eternos a los trabajos eran una manera de hacer de vivir el trabajo pero existen otras alternativas. Lo que tenemos hoy día que tomar es esas otras alternativas tratar de potenciarlas. Si son emprendimientos apoyar esos emprendimientos facilitar la formalización de esos emprendimientos y entender que la valoración que tiene ya no tanto el trabajo formal de jornada completa más tradicional quizás sino trabajos flexibles que permitan conciliar mejor los distintos aspectos de la vida. Y en ese sentido la modalidad híbrida ¿ha beneficiado o ha perjudicado la inserción de la mujer en el mercado laboral? Sin duda es una alternativa que no se puede dar en todos los sectores de la economía pero sin duda facilita. Facilita no solo ahora con los colegios abiertos quizás las tareas de cuidado se reducen un poco mientras los niños están en la escuela pero hay amplios problemas de salud mental que requieren de la presencia de las mujeres en la casa con los niños con los jóvenes entonces las tareas de cuidado no se reducen solo a eso la presencia de la mujer en la casa en general es una demanda constante hay poca corresponsabilidad entonces sigue siendo una tarea sobre todo femenina y el trabajo híbrido en eso sin duda facilita. Ahora tú tú dices ahora con las escuelas abiertas y con los niños en clase se da la posibilidad efectivamente de que la mujer pueda volver a insertarse en el mercado laboral y en el mundo del trabajo pero cuando un gobierno se declara feminista o regionalista o descentralizador con acento verde en fin como el gobierno que tenemos actualmente aparecen políticas públicas como por ejemplo el adelantar las vacaciones de invierno extender las vacaciones de invierno y efectivamente eso es una medida que atenta contra la perspectiva de género porque no se avisa no se anticipa no se socializa y los padres las madres los tenedores los cuidadores quienes están cuidados de niños se encuentran con esta medida bien de sorpresa y a lo mejor va a haber muchas mujeres que están volviendo al mercado laboral y que se van a encontrar con que las vacaciones parten antes y son más largas y vamos a volver a la misma ecuación que conversábamos al inicio bueno alguien tiene que cuidar a los niños quien se queda con los niños el papá o la mamá el hombre o la mujer va a quedarse el que tenga más estabilidad o mejores ingresos y normalmente se va a hacer el hombre más que la mujer ¿qué pasa con esas políticas públicas que no dialogan con los principios que se señalan? sin duda son situaciones complejas y requieren decisiones complejas los aspectos de salud también son muy relevantes sin duda uno quiere que las políticas públicas entiendan los problemas desde sus múltiples causas desde todas sus dimensiones y los temas sanitarios tomar decisiones en ese sentido requieren de una coordinación importante entre los sectores entre el sector salud entre el sector educación y también el sector educación con el sector trabajo porque a veces los trabajos no son compatibles con los horarios de los colegios sin duda puede tener efectos para la inserción o la participación de las mujeres ahora estamos hablando de un cierre de colegios que es mucho más acotado pero de nuevo se necesita con fuerza promover múltiples políticas que permitan apoyar el que la mujer participe trabajos flexibles ley del teletrabajo son los caminos que vemos bueno y vemos que se están recuperando las cifras ustedes mismos lo decían en este estudio se está volviendo a niveles prepandémicos todavía bastante por debajo a las mujeres 52,6 incensión versus 73,5 en el caso de los hombres bueno temas que todavía quedan por supuesto como desafío Jair te quiero dar las gracias por estar junto a nosotros que tengas una muy buena tarde muy amable gracias gracias Gracias.